Desde 2000 se ha registrado un enorme progreso en la meta relativa a educación primaria universal. Garantizar una educación de calidad es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por suerte, hay personas que dedican su vida para erradicar esto. Rosa, parte del equipo de la asociación ADCAM, trabaja constantemente para conseguir una educación óptima para los niños en Kenia. Yo he trabajado en cooperación en América Latina y en Asia y no me había encontrado nunca en una comunidad con tantas ganas de aprender como la comunidad Masai. Le dan una valoración al estudio impresionante, entre otras cosas porque las familias son de 5, 6, 7 hijos y a lo mejor solamente uno es el escogido para estudiar. ¿Cómo sería estudiar sin tener libros ni libretas? Nos parece surrealista, pero hay países en los que estos bienes escasean. Estamos en un entorno donde solo hay sabana y animales salvajes. Con lo cual, si te tienes que traer un lápiz, te lo tienes que traer de Naroc o Nairobi. Naroc, que es donde nosotros vamos a comprar, lo más cercano son 7 horas en coche. Vamos a crear un máster de turismo para que luego tengan acceso a un empleo, porque al final del todo, el recorrido de cualquier cosa es que tengan una forma de subsistir. Y esa puede ser una de ellas. Asimismo, una de las asociaciones más laureadas que ampara el derecho de los saharauis es Sahara Libre. Ángela, además de ser la dirigente de Sahara Libre, es la madrina de varios niños y niñas saharauis, que decidió apadrinar para brindarles la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. También tomó la decisión de ser madre de acogida. Por ejemplo, en el caso de Nasi, terminó aquí su carrera, estudió, terminó su carrera, se instaló aquí, vive aquí, tiene sus hijos aquí, están formados. Y bueno, pues cambia mucho la vida de una mujer que vive en un campamento de refugiados y que pasa el día haciendo el té y esperando que le llegue la ayuda humanitaria, que sea una persona que está trabajando aquí, desarrollándose, sus hijos también, hay una diferencia, también está ayudando a su familia allí. En el caso del pueblo saharaui, el Ministerio de Educación ha apostado por escolarizar al 100% de los niños, no hay ningún niño escolarizado. Entonces, ahora mismo, el pueblo saharaui en ese sentido es un espejo en el que mirarnos. Lo que pasa es que hay una contradicción en ese sentido, porque claro, la vida en un campamento de refugiados es dura, y al final ellos están viviendo en una tienda de campaña sin tener apenas las necesidades cubiertas. Y yo a veces he ido a los campamentos y me han dicho, estoy preparado para el futuro, pero no estoy preparado para este presente que me toca vivir. Uno de los objetivos actuales del desarrollo sostenible es eliminar la brecha entre la educación de países desarrollados y los subdesarrollados. Es que hay una distinción tan grande. Allí en el cole, pues me acuerdo que nos daban un lápiz y teníamos que partirlo en cuatro, para cuatro personas. Y yo cuando vine aquí y que te daban dos lápices, dos borras, por si se rompía el otro, yo me quedaba alucinada. Los saharauis estamos, la mayoría, muy bien formados, los que nos han dado esa oportunidad. Entonces yo creo que la oportunidad de la educación con el nivel económico tiene mucho que ver, porque en un campamento de refugiados tú no tienes acceso a la universidad, no tienes aún acceso a una carrera que tú tengas vocación y pasión por ella, ¿no? O sea, te tienes que quedar con las tres que te ofrece Algelia, que son agricultura, maestra, y la tercera que es controlador de agua potable. Cada vez hay más gente que entrega su tiempo y dedicación a ayudar a los más necesitados. Diariamente se crean nuevas formas de aportar un granito de arena, a cada cual más sencilla y cercana, para facilitar y poner a disposición este tipo de ayudas a todas las personas. ¿Y tú, colaboras? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!